de la reforma laboral en la plenaria de la Cámara y las reacciones de los representantes sobre Pegasus, el software espía. Los invitamos a continuación a conocer los titulares de las noticias más importantes que desarrollaremos en la presente emisión. Despegó el debate de la reforma laboral en la Cámara. Está bien recuperar los derechos de los trabajadores, pero hagamos una gradualidad. Desde la corporación se hace seguimiento al paradero del software espía Pegasus. Sí hubo compra y sí hubo una transacción. Congreso legisla para dar marcos reglamentarios a la inteligencia artificial y sus aportes a las generaciones presentes y futuras. Pero no deben ser los algoritmos los que tomen decisiones. Congresistas del escritorio al territorio. Esta vez la Cámara de Representantes llega con su Comisión de Derechos Humanos al Departamento de Arauca. Para tratar de mitigar el impacto de la violencia que ha sufrido el Departamento de Arauca. Comprometida con el medio ambiente, la Cámara declaró como sujetos de derecho a los ríos Arauca y Saldaña. Porque tenemos el derecho al agua, a la alimentación, a gozar del paisaje, a gozar del río. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. La reforma laboral ya despegó en la plenaria. Esta semana se aprobaron 34 de los 80 artículos. Les contamos cómo se ha desarrollado este debate en la Cámara de Representantes y les traemos un nuevo informe pedagógico sobre esta importante reforma. Los representantes están de acuerdo en una cosa. Todos quieren lo mejor para los trabajadores y para la economía del país. Pero, ¿cuál es el mejor camino? De eso se trató el debate esta semana. Hemos discutido 35 artículos, 34 aprobados y uno eliminado. Creo que para resaltar el más importante de todos y el que nos llena de más orgullo es el de jornada nocturna. Hasta el momento, en este segundo debate, los trabajadores y trabajadoras estarían recuperando dos horas de la jornada nocturna. No tenemos respuestas por parte de la ministra frente a diferentes temas que a nosotros nos preocupan. Uno de los principales es que están confundiendo ingresos de las empresas con utilidades. Y para seguir comprendiendo de qué se trata la reforma laboral, llegamos al capítulo 3 de nuestra pedagogía, al que llamaremos Sociedad y Productividad. Micronegocios y pymes. Hay unos establecimientos de comercio que usan horarios no convencionales, gastrobares, bares, restaurantes, lo que es diurno y nocturno genera un costo para ellos y también el recargo dominical. ¿Qué estamos diciendo? No estamos diciendo que démonos como estamos. Está bien recuperar los derechos de los trabajadores, pero hagamos una gradualidad. Lo que permite la flexibilidad o las posibilidades de cotizar a seguridad social, a micronegocios, serían iniciativas empresariales de menos de nueve trabajadores que podrían tener acceso incluso a programas de crédito blandos de parte del gobierno nacional. Derecho sindical. En la medida en que las empresas tengan unos sindicatos, unos trabajadores organizados, fuertes, no tantos sindicatos, sino uno solo fuerte, va a contribuir uno al bienestar de todos los trabajadores y unos trabajadores que estén bien pagados, que tengan formación, que estén complacidos con la empresa, también van a darle mayor rendimiento a esa empresa como tal. Los temas sindicales están protegidos por la Constitución y eso lo aplaudimos. Llama poderosamente la atención es que el gobierno nacional quiere proteger una línea sindicalista frente a otra, pero lo peor y a propósito, el contrato sindical, una figura que ha mostrado sus bondades porque le ha permitido generar relaciones fraternas entre empresarios y trabajadores. Para conocer más detalles y pedagogía de la reforma laboral, los invitamos a seguir las redes sociales donde nos encuentran como arroba cámara colombia. Chao. Y precisamente esta semana la reforma laboral fue la encargada de mover las redes sociales de los representantes. Veamos qué fue lo más posteado en Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital. En la Cámara de Representantes sigue en el ojo de los colombianos la discusión de la reforma laboral. En medio del debate se han sentado diferentes posiciones sobre los derechos laborales. Algunos afirman que este proyecto no soluciona los problemas laborales del país. Otros, por el contrario, defienden el contenido de esta iniciativa. Por ejemplo, el representante Germán Gómez del Partido Comunes afirma que abro comillas, este es un paso clave para abrir más oportunidades laborales y garantizar una mejor inclusión de los jóvenes en el mercado laboral. La juventud gana con esta reforma. Cierro comillas. Por su parte, el representante Luis Carlos Ochoa del Partido Liberal reitera que abro comillas. El DANE reportó 2,5 millones de colombianos sin trabajo en el mes de agosto. ¿Cómo puede una reforma laboral que no cree empleos y pone en riesgo el sistema pensional ser la solución? Debemos defender derechos y generar más oportunidades. Cierro comillas. Es así como en la plenaria de la Cámara de Representantes están a pulso diferentes puntos de vista que ponen en el centro los derechos laborales para todos los colombianos. La Comisión Segunda citó a una sesión informativa a diferentes entidades vinculadas con la presunta compra del software espía Pegasus. Veamos qué trascendió en esta jornada. La polémica suscitada luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien en medio de su alocución del pasado 4 de septiembre donde dio a conocer al país información de la compra de un software espía israelí llamado Pegasus. Es un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera de Israel donde efectivamente nos reporta que hubo una transacción por la compra de un software. Sí hubo compra y sí hubo una transacción por 11 millones de dólares consignadas en dos momentos a un banco israelí. Aunque se manifiesta la veracidad de la transacción, Pegasus no ha sido encontrado en ninguna de las entidades encargadas de adelantar este tipo de acciones. Sin embargo, ya empiezan a caer las sanciones sobre el país, como la medida cautelaria impuesta por el grupo Egmont, quien en medio de la cooperación internacional lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Si lo compró el gobierno, como ellos dicen, entonces lo tiene el actual gobierno y los magistrados de la Corte Suprema, los magistrados del Consejo de Estado, los magistrados de la JEP dicen que están siendo interceptados y que están siendo escuchados y entonces ¿qué pasa con nosotros la oposición? Acá lo más importante es lograr la verdad para que todos los colombianos la conozcan y que continúe la investigación. La investigación sobre este caso es llevada por parte de la Fiscalía General de la Nación y se espera que en los próximos días se den avances que explique a los colombianos dónde está Pegasus. Virleida Ballesteros es una gestora de paz que viene trabajando por la reivindicación de las mujeres del Urabá antioqueño. Esta semana ella conversa con el presidente de la Cámara sobre temas de género y la paz total. Esto es Jaime Raúl Responde. Desde el centro de Bogotá hoy vamos a hablar de paz, de paz total desde las regiones. Bienvenidos a Jaime Raúl Responde. Mucho gusto, doctor. ¿Cómo está? Un placer conocerlo. Virleida Ballesteros vengo de la linda subregión del Urabá. Represento a las mujeres de Antioquia pero en especial las mujeres de Colombia víctimas de conflicto armado. Hola, querida. Bienvenida a este espacio donde los ciudadanos como tú pueden hablar con el presidente de la Cámara de Representantes. La primera pregunta que yo le voy a hacer a usted ¿cuáles son los retos que tiene la Cámara de Representantes o ustedes ahí en ese espacio para que las mujeres víctimas o las víctimas en Colombia jueguen un papel fundamental en la restitución de sus derechos? Yo creo que lo primero es ponerlas a ustedes en el centro de la discusión de la paz. El Congreso actualmente está muy comprometido con la búsqueda de soluciones para las poblaciones más olvidadas de este país y que viven la guerra el dolor de la guerra. Yo creo que no podemos dejar de insistir en que la paz debe ser un propósito nacional y aunque hoy está muy en discusión todo este tema de la paz total la Cámara de Representantes por ejemplo pasó de la Comisión Occidental de Paz a la legal de paz como una decisión de voluntad política. ¿Cómo usted desde la Cámara puede apoyar a las mujeres para que sean tenedoras de la tierra? O sea que se las adjudique se les restituya y se les titule. Bueno hay que apoyar presupuestalmente a propósito de lo que se está hablando hoy en el Congreso del presupuesto para la vigencia entrante todas las unidades funcionales que tienen que ver con garantizar esos derechos a ustedes las víctimas en el país y además con todas las garantías para que de manera transversal el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes regionales y locales tengan en el centro de la discusión a las víctimas. Primera vez que tengo al presidente de la Cámara frente a frente acá en Bogotá al presidente Petro lo he tenido todas las veces que he querido en Turbo en Apartado en Belén de Bajirá y esto me anima a seguir trabajando por esta paz total porque yo siempre he dicho la paz no fue la que se firmó en Cuba la paz es la que tenemos en nuestros corazones. Estoy de acuerdo contigo te apoyo plenamente apoyo al presidente en esa búsqueda de la paz que hoy aunque nos duelen las víctimas sin esto expreso a propósito de esta entrevista mi solidaridad con las víctimas de Arauca de los militares que pierden la vida defendiendo a nuestra patria de todos los ciudadanos que están en la mitad del conflicto y que desafortunadamente por los horrores de la guerra son los y las perjudicadas de esta guerra insistir en que la salida es hablar negociar persistir buscar que nuestro país se reconcilie. Pero para que esa Colombia sea más bonita te vamos a invitar que vayas a la bella Urabá para que iniciemos los congresos de mujeres desde nuestro territorio y que las mujeres le hagamos monitoreo y seguimiento a la implementación de la política pública en Colombia. Bueno, vamos a ir y vamos a invitar a la primera mujer defensora del pueblo que elegimos a la doctora Iris quien es la mejor garante de los derechos humanos en nuestro país. Es el tiempo de las mujeres en Colombia. En las últimas votaciones regionales se eligieron a 17 mil 500 personas en cargos a corporaciones públicas de las cuales sólo el 25% son mujeres. Hoy conoceremos una iniciativa que busca la paridad de género en el sistema electoral. Esto es Mujeres con Todas las de la Ley. Aspirar a cargos de elección popular en corporaciones públicas es un derecho bien ganado por las mujeres en Colombia y en eso ellas han avanzado con espíritu de servicio. Marta Reyes ha sido una de esas mujeres que en algún momento quiso aportarle a su región desde la política. Me motivó las ganas de trabajar por nuestra ciudad por nuestro departamento por la zona de frontera que siento que se deben generar más espacios en los que podamos articular mucho más todo eso que ya se perdió. Recientemente fue radicada en el Congreso la reforma política propuesta por el gobierno la cual incluye entre otras cosas el mecanismo de lista cremallera para garantizar la equidad de género y fomentar una democracia más sólida. Con la conformación de las listas paritarias hombre-mujer listas cerradas la mujer ocupará el 50% de las curules en las corporaciones públicas esto es en los consejos en las asambleas y en el Congreso de la República es decir la mujer tiene exactamente los mismos derechos que los hombres para elegir y para ser elegidas y en este caso la reforma política lo garantizará. ya somos el 30% del Congreso y eso nos da una puerta para que muchas mujeres también se animen y también lleguen a los diferentes partidos y participen porque sí es posible. La postulación de personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa constituye una medida para hacer que las reglas de cuotas en los sistemas electorales se cumplan. Que nosotros como mujeres no llenemos un escaño simplemente seamos de relleno sino realmente se nos dé ese valor y esa importancia en las listas. En la Cámara también avanzan iniciativas en contra de la violencia política y hostilidades en redes sociales. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. En el país ya hubo un presidente afrocolombiano se trata de Juan José Nieto Gil en el año 1861. Por la relevancia de su historia fue radicado un proyecto de ley para su reconocimiento. Hacer un homenaje al único y primer presidente afrocolombiano y que es de Cibarco corregimiento del municipio de Baranoa. Juan José Nieto Gil también fue militar, congresista, escritor, entre otros méritos para que su memoria sea honrada. Tengo un homenaje a los colombianos, a esos atlanticenses y a esa raza que hoy le está aportando al país. En un análisis del sistema tarifario organizado por la Contraloría General de la Nación relacionado con servicios públicos y sistema tarifario participó la Cámara de Representantes explicando los alcances de las normas y los ajustes que se deben realizar. lo que corresponde como dice la Constitución que identifique realmente a las personas de menores ingresos y sobre un consumo básico de subsistencia de tal forma que se vuelve eficiente este subsidio y así el presupuesto general de la Nación pueda responder debidamente a esta necesidad. La Cámara condecoró con la Orden de la Democracia Simón Bolívar a la Asociación Jóvenes de Ambiente del municipio de Monterrey Casanare por su aporte a la conservación del medio ambiente. La exaltación fue impuesta por el representante de la Cámara por Casanare Hugo Archila al director de la Asociación Alirio Vargas. Un reconocimiento a Alirio Vargas y a su equipo de muchachos 63 muchachos del colectivo ambiental que vienen haciendo un trabajo muy importante en el departamento más exactamente en Monterrey y Casanare y están empezando ya a salir de varios municipios y es un reconocimiento al trabajo a su esfuerzo a su dedicación. La inteligencia artificial llegó para quedarse lo que obliga a su reglamentación. En la Cámara avanza una iniciativa para regular el uso de esta tecnología en el país que implica este proyecto. A continuación los detalles. Múltiples ventajas tiene la inteligencia artificial. Las principales ventajas están relacionadas a un aumento importante en el análisis de la información que permite mayor creatividad y también productividad. Pero también puede representar algunos peligros. El abuso que puede existir sobre el uso de los datos que la información personal no se respete apropiadamente. Para que sea la herramienta útil que necesitan los colombianos y que solo genere beneficios es que buscan su regulación. En general la inteligencia artificial debe usarse como un apoyo para tomar decisiones y lo que queremos es que Colombia sea pionera en América Latina en esa regulación y en esa innovación tecnológica. Desde el plano local e internacional aparecen respaldos y aportes al proyecto. Queremos nosotros democratizar la ciencia y creo que la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a permitir eso, nos va a permitir el cierre de brechas si hacemos las cosas bien. En la Unión Europea usamos un enfoque basado en niveles de riesgos y recomendamos a Colombia adoptar algo similar. Actualmente en unos 47 países se adelanta la regulación de la famosa inteligencia artificial. Como parte del compromiso de la Cámara con el medio ambiente los ríos Arauca y Saldaña también serían declarados sujetos de derecho garantizando así su protección recuperación y conservación. Así como la Cámara se ha unido en torno a la COP16 la Comisión Quinta ha aprobado el reconocimiento de importantes ríos como sujetos de derecho. Acabamos de aprobar dos proyectos de ley que le dan vida jurídica sujetos de derecho a dos importantes ríos en Colombia. El primero al río Arauca en el departamento de Arauca y dos al río Saldaña en el departamento del Tolima. Y la semana anterior tuvimos la buena noticia que en la plenaria de la Cámara aprobamos también como sujetos de derecho al río del Valle de Aburrá en el departamento de Antioquia. Un sujeto de derecho significa que tendrá toda la normatividad y el respaldo institucional para que el río lo podamos preservar cuidar y mantener por todos los siglos de los siglos y que sea un río que nos traiga riqueza que ya nos ha traído mucha pero que se tiene que normatizar y se tiene que regular porque el río no lo podemos acabar. Derechos porque tenemos el derecho al agua a la alimentación a gozar del paisaje a gozar del río pero también tenemos el deber de cuidarlo. Declarar a los ríos como sujetos de derecho propende por resolver los conflictos socioambientales y garantizar su existencia para las nuevas generaciones. En control político de la Comisión Sexta nuevamente se analizó la crisis del sector lechero especialmente en departamentos como Cundinamarca y Boyacá según los representantes los tratados de libre comercio serían una de las causas de la crisis. Pese a esta conclusión se suman otros factores como la falta de incentivos de parte del gobierno nacional y renegociar el TLC con Estados Unidos y la Unión Europea de donde proviene la leche y sus derivados. En esta comisión nos den resultados nos den un avance de lo que está haciendo el gobierno nacional por el sector lechero en nuestro país. ¿Qué pedimos aquí al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Comercio? Que se mejore la industria nacional que se apoya al campesino pequeño para que no tengan que comprarle la leche a unos precios miserables. El sector lechero hoy está haciendo grandes esfuerzos para seguir adelante pero el TLC firmado con muchos países sobre la leche realmente tiene en quiebra a todos nuestros lecheros de Colombia. Y la crisis no solo se presenta por la masiva llegada de la leche y sus derivados sino que está dejando sin empleo a miles de familias campesinas. Este sector lechero en Colombia genera más de 700 mil empleos directos particularmente en el departamento de Boyacá. Un seguimiento continuo al gobierno adelantará el Congreso a fin de que se den estas soluciones a los productores del país. Que se impulse y se mejore la competitividad del sector lácteo y que le ayudemos en este momento de crisis con medidas como apoyo en subsidios y acompañamiento en el crédito que es una labor muy importante que tiene que hacer el sector financiero el banco agrario. A raíz de la difícil situación de orden público que se vive en el departamento de Arauca la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara se desplazó hasta esa región y ahí escucharon a la comunidad sobre los hechos que se vienen presentando en esa zona del país del escritorio al territorio. Algunos de los hechos violentos que han sufrido los araucanos los expuso la defensora del pueblo. El hecho de que desde el agosto no se hubiera prorrogado el cese al fuego con el ELN en la mesa de conversaciones desafortunadamente también ha agravado la situación y desde entonces hemos podido presenciar ocho atentados en contra de la fuerza pública y 27 en contra de infraestructura petrolera. Junto a las fuerzas militares del gobierno departamental y la comunidad en general los congresistas le buscaron soluciones a la situación actual de Arauca. Qué bueno sería que en la negociación señor presidente con los grupos armados al margen de la ley estuviera representada realmente la sociedad. Nosotros los araucanos conocemos la realidad de lo que ocurre en el conflicto. Hacer un esfuerzo logístico y presupuestal para dotar a la fuerza pública de las herramientas para contener la tragedia de orden público que hay acá. El Congreso estuvo en la región y ahora los casi 320 mil habitantes de Arauca esperan que pronto cese la violencia y haya tranquilidad. Y precisamente las bancadas que no acompañan al gobierno se pronuncian esta semana sobre la delicada situación de orden público en varias regiones del país. Esto es la posición en cámara. Los que pensaron que hablar de seguridad estaba pasado de moda estaban equivocados. Los que asimilaban el concepto de seguridad con la guerra estaban tremendamente equivocados. Hoy los colombianos en cualquier parte de la geografía nacional están siendo asfixiados por la violencia, por la extorsión, por el secuestro, por el homicidio. Hoy los grupos criminales armados al margen de la ley han copado gran parte del territorio colombiano. Le hemos exigido al gobierno nacional que tome riendas, que tome cartas en el asunto. No puede seguir abusando de la figura de gestores de paz para estar dándole libertad a cuanto al criminal se le atraviese y convertirlos en unas simples palomas que avanzan por el territorio colombiano sin responsabilidad alguna. Hoy los colombianos, como hace 20 o 25 años, están asfixiados por la inseguridad y exigimos que se tomen cartas en el asunto, que se retome el control y que se proteja la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos. Se radicó nuevamente en la Cámara el proyecto que busca regular la eutanasia. La iniciativa ya superó el primero de cuatro debates y como en ocasiones anteriores la propuesta ha generado amplio debate entre los legisladores. La eutanasia, que volvió a sonar con fuerza en el país por el reciente caso de Javier Acosta, el joven hincha de Millonarios, necesita ser reglamentada. Eso propone Juan Carlos Lozada y respaldan otros congresistas. Aquí la gente legisla más con la Biblia que con la Constitución y ese sí que es un grave error porque eso termina negando derechos que ya están adquiridos. Es que aquí nosotros no estamos creando el derecho a la muerte digna, no nos estamos inventando el derecho a la eutanasia o a la muerte médicamente asistida o al suicidio asistido. Es un derecho que ya consagró la Corte. Aquí lo que estamos es reglamentando cómo se va a poder acceder a ese derecho. Yo soy católico, creo en Dios, pero esto no tiene nada que ver con la religión, esto es un tema de dignidad. En un Estado moderno, en un Estado que prima los derechos fundamentales como es en Colombia, es muy importante esta reglamentación. Quienes no apoyan la regulación de la muerte médicamente asistida lo hacen por dos motivos principales. No se está respetando la objeción de conciencia institucional, aquí hay clínicas, hay hospitales que tienen un origen confesional y por qué se les va a imponer que al lado de una cruz tengan que aplicar un procedimiento que va en contravía de sus principios y valores institucionales. No respaldamos el proyecto de ley de la eutanasia porque nosotros debemos insistir en la necesidad de que haya primero una gran efectividad en el acceso a los cuidados paliativos. Cerramos con estos datos del Ministerio de Salud. De cada 15 solicitudes de acceso a la eutanasia solo se aprueban seis y la mayoría de estos procedimientos se hacen en pacientes que padecen algún tipo de cáncer. El representante Hernando González, conocido como el profe, radicó un paquete de proyectos que buscan transformar la educación en el país con temas como la regulación del uso del celular y la inclusión de cátedras sobre protección a la mujer y paz y reconciliación. Tres proyectos por una educación que transforme vidas, así se denomina el paquete de iniciativas radicadas por el representante a la Cámara de Cambio Radical Hernando González, con las que busca hacer frente a tres problemas puntuales que han venido en crecimiento en las instituciones educativas y en el país. Por eso el primer proyecto es por medio del cual se establece la implementación de la Cátera de Paz y reconciliación en las instituciones educativas. Con esta iniciativa se busca reducir la violencia en aumento entre estudiantes. El segundo proyecto pretende hacerle frente a la creciente violencia contra las mujeres. Esta ley por medio del cual se establece la enseñanza obligatoria sobre la protección legal y constitucional a la mujer. La tercera iniciativa de este paquete busca regular el uso de celulares en las instituciones educativas. El celular es definitivamente una herramienta tecnológica que se necesita pero se necesita regular. Las bancadas de Cámara y Senado de los departamentos de Boyacá y Casanare se unieron con el objetivo de trabajar conjuntamente en pro de impulsar iniciativas que reactiven la economía del centro oriente del país. Los detalles en el siguiente informe. Es así como la empresa privada sectores de servicios y la academia vienen jalonando proyectos para dinamizar la economía regional uniendo iniciativas de ambos territorios los cuales fueron expuestos a los congresistas para solicitar apoyo del gobierno central. generar estrategias de desarrollo colectivo que permitan posicionar al centro oriente a estos departamentos como una de las economías más pujantes del país. Pro Boyacá es un esfuerzo que han hecho empresarios del departamento de Boyacá para unirse y nosotros como representantes a la Cámara como congresistas como bancada boyacense pues lo que estamos es dispuestos a trabajar por esos grandes proyectos de inversión. a través de esas alianzas público privadas se puedan llevar proyectos que impacten la región que le cambien la vida a la gente y una intención de sacar adelante el desarrollo la productividad y la competitividad de nuestro departamento de Boyacá y ahora se suma también el departamento hermano de Casanare. Para alcanzar el objetivo se anunció una audiencia pública en el Congreso con todos los sectores donde serán citados los ministros y directores de entidades del Estado para consolidar acciones. De esta manera llegamos al final de una emisión más de Noticias Cámara de Representantes agradecemos su sintonía y los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En las redes nos encuentran como arroba cámara Colombia y escaneando el código QR que tienen en pantalla pueden acceder a todas nuestras emisiones. Los invitamos para que la próxima semana nos acompañen para conocer más acerca de la actividad legislativa. Buenas noches. ¡Gracias!